Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo con un video muy, 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 muy diferente. Pero, mirad que era algo que yo quería hacer hace mucho, mucho, mucha tempración, hecha por nosotras mismas, para nuestro cuarto, para que quede más lindo. De hecho, yo he visto como... Estas ideas ya las he visto en bastantes videos o revistas, siempre, siempre, siempre lo he querido, pero no sé ni cómo hacerlo ni nada, pero ya ahora sí, lo resolví y por eso es que les vengo ahora con este video. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a necesitar va a ser un cortaretratos, escogí este que es como medianito, y papel de regalo que a ustedes más les guste, yo escogí este que va con el marco cremita. También vamos a necesitar una pistola de silicón. Entonces, vamos a comenzar y vamos a quitar lo que es el marco. Entonces, nos va a quedar el marco, el videocito, y ahora sí, lo que es el marco. Viene con este papelito, entonces yo nada más lo voy a voltear y lo voy a pegar. Ahora, ahora lo que hice fue recortar cuadritos de 3x3 y quiero hacer unos también como unos corazoncitos más pequeñitos. Recorté unos cuadritos de 2x2. Igual, ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten, depende del tamaño del marco. Ahora les voy a enseñar cómo hacer los corazoncitos origami. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, este es el lado que tiene el diseño, entonces vamos a voltearlo. Y lo que vamos a hacer es, primero, ponerlo, juntar las dos esquinitas. Lo juntamos. ¿Lo ven? Ya tenemos un triángulo. Lo primero que yo hago yo es fijarme cuál de los dos lados tiene como donde se ven más los diseños, porque ahí es donde va a quedar nuestro corazón. Entonces, yo siento que quiero que este lado quede donde esté más diseños, donde quede más la forma del corazoncito. Entonces, lo volteamos. Y lo que vamos a hacer es, esta esquinita la vamos a doblar, pero no vamos a llegar hasta la orillita del papel, sino vamos a llegar hasta cerca. Y lo doblamos. Y ahora, estos dos extremos vamos a juntarlos para saber dónde está el centro. Así. Entonces, ok. Ya tenemos nuestra línea del centro. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a doblar estas esquinitas que acabamos de hacer. Vamos a doblarlas justo en el centro para arriba. ¿Lo ven? Entonces, vamos a doblar la otra, esta, y la llevamos arriba. Entonces, así es como nos está quedando. No importa si no queda perfecto, porque igual esto lo podemos luego perfeccionar. Luego, la volteamos y vamos a esta esquinita. Vamos a doblarla así, horizontalmente, junto con la otra rayita que tenemos para hacer otro triangulito. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. ¿Lo ven? Entonces, así es como nos está quedando el corazón. Estas esquinitas se van a salir y así. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pegarlo bien. Lo que vamos a hacer es ir pegando con silicón lo que es el corazón para que nos quede así, bien cerradito. Lo que voy a hacer es pegarle aquí. Lo que voy a hacer es pegarle aquí, por dentro, lo cierro con cuidado, y aquí, estas puntitas. Y así lo hago con todos los demás corazoncitos. Entonces, así es como van quedando. Lo que pueden hacer lo siguiente, después de pegarlos, es ponerlos, digamos, usted los va colocando sin pegarlos todavía, para ver qué posición los quieren, y luego van a pegarlos uno por uno. A mí, en lo personal, me gusta que los corazoncitos queden así. ¿Lo ven? Como en forma así, como más rectangular, como más puntiagudita. Pero, si ustedes quieren, ustedes pueden cortarle estos piquitos y los hacen más en forma de corazón. A mí me gusta que queden así, porque se ven más como papel, o sea, como origami, como papel doblado. Pero, igual, esta manera está lindísima también. ¿Lo ven qué bonito? Y, otra opción que tienen es poner un corazoncito acentuando. Por ejemplo, yo tengo aquí colores rosaditos, entonces yo lo acentaría con un color así, en el centro. Entonces, así se puede ver así como más el color acentuado, como ustedes gusten. Y, entonces, ahora vamos a pegar. Es como queda nuestro primer cuadro. Como lo ven, lo bonito es que se ve como en 3D los corazoncitos. Y, yo me decidí por ponerle un corazoncito como color para acentuar el cuadro. Entonces, ahora vamos con el siguiente cuadro. Para la siguiente idea, vamos a utilizar. Bueno, vamos a utilizar un tipo de cuadro así, o un, se llama un, canvas, o como un stencil. Es como esos cuadros para pintar. Y, dígame un tonto, porque no sé. Ah, no, no sé cómo se llama. Luego, vamos a necesitar papel. Este papel es papel crepe. Yo voy a utilizar papel blanco, pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran. Voy a utilizar este como un, como mi adorno, como central. Es un antifaz, ¿lo ven qué bonito? Es dorado. Y, esto venía en paquete, pero se lo veo para uno. Entonces, perfecto como para hacerlo entre amigas y luego regalárselos materiales. Ah, jejeje. Van a necesitar una tapa. Yo estoy utilizando esta. Una tapa cualquiera. Y, tijeras. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer es, extender nuestro papel. Y hacer circulitos papel junto con esta tapa. Vamos a hacer los circulitos que nosotras queramos. Para hacer las flores que nosotros queramos también. Les voy a enseñar a hacer las flores. Las flores. Vamos a agarrar un puñito o un montón de estos papelitos. ¿Verdad? De los circulitos que hicimos. Vamos a hacerle un agujero junto con una, con una techuela o con un alfiler. Eso no importa. Vamos a hacerlo así como, en unas vueltitas, como para que se haga, ¿lo ven? Un huequito lo suficientemente grande para ponerle un poquitito de, para ponerle un poquitito de silicón justo en el centro para pegar todo el centro del círculo. Luego de que este círculo seque, vamos a hacerlo del otro lado también, para asegurarnos de que esté bien pegado. Entonces vamos a dejar que se seque. Nada más le estoy apretando un poquitito para que esté bien cerrado, o sea, bien sellado todo lo que son las hojitas. Y lo que vamos a hacer es ir separando hojita por hojita. Y la vamos a ir arrugando desde el centro. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar todos los pliegues y voy a ir, voy a arrugarlos así. ¿Lo ven? No importa como ustedes lo hagan, la verdad, igual va a quedar súper bonito la flor. Ahora vamos con el siguiente. Traten de que no quede como los pliegues anteriores. Para que quede así, ¿lo ven? Ahora vamos con otro petalito. ¿Ven? Ya está quedando como la flor. Vamos a agarrar otro. Lo pueden hacer así bastante apretadito, igual la flor se va a abrir. Lo que vamos a hacer, ya que está nuestra flor, y lo ven, aquí está con el silicón con el que pegamos todas las hojitas, vamos a pegarlo en nuestro marco. Lo que voy a hacer es quitarle estas liguitas que tiene. ¿Lo ven? Nada más se las quito. Y queda así. Y lo que voy a hacer es pegarlo en el centro del cuadro. Y bueno, entonces ese sería el resultado final. Como ven, yo también lo que hice fue utilizar círculos más pequeños para hacer flores más pequeñas, pero ustedes pueden utilizarlas así, todas las flores así grandototas. Entonces, este sería el resultado final. Entonces, las espero en el siguiente video. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!